Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más. Hoy seguimos muy preocupados por la Dana de Valencia. Estamos sin duda viendo todo lo que está sucediendo y nos estamos quedando completamente perplejos. Han destapado una brutal estafa por parte del propio Ángel Gaitán, la ha destapado por la Dana de Valencia e Iker Jiménez ha estallado precisamente porque cree que Pedro Sánchez podría estar detrás de todo esto. Me parece increíble, por cierto, que estén utilizando la desgracia humana, porque al fin y al cabo esto es una utilización de los medios que me parece increíble e inapropiada, pero bueno, ya sabemos cómo operan, ya sabemos cómo son. Pues bien, estos graves chivatazos que están habiendo precisamente por los culpables es porque Ángel Gaitán ya ha asegurado que realmente la propia Dana de Valencia están habiendo personas que se están aprovechando de lo que está sucediendo ahí económicamente. Hay personas, incluso como asociaciones como Caritas, que él mismo lo ha denunciado y a mí me parece impresionante que tenga que venir organizaciones para hablar de este tema y sobre todo para decir, no, no, dame el dinero a mí que yo lo, que yo digamos como que lo llevo a cabo. No, no, perdona. Tú, como empresa, que en teoría tienes que estar ayudando a los más necesitados, es una auténtica vergüenza que cojas el dinero, porque es lo que están diciendo, y enviándoselo donde a ti te apetezca o donde hayan habido personas que dicen, no, es que yo creo que aquí no le dimos suficiente a esta persona o a esta otra. Perdona, pero si tú eres una organización deberías saber a quién vas a dar más y a quién vas a dar menos. Pero lo que no puedes hacer es coger ese dinero, coger esa ropa, tirarla a la papelera, tirar la comida a la papelera y no dársela a los necesitados en Valencia. Se la dan a otros países. Que, ojo, yo no digo que no tengamos que ser solidarios con otros países, ojo. Pero esto me parece una brutal estafa a todo el pueblo español. Que cojan el dinero y lo envíen a otros sitios, aunque sea una parte mínima, me parece algo que, de verdad, es para ponerse a llorar. Vamos a escucharlo. La gente, cuando no tiene internet, no se puede comunicar. Pasan horas solos sin información. Que traigas a todas las compañías eléctricas y que restablezcan la luz. Que los servicios básicos estén ya. Que haya cisternas de agua a mansalva por las calles, porque aquí hacen falta ríos de agua para quitar. Todo ese olor a fango, a pis, a mierda, que está respirando la gente. Claro. Que vengan camiones vacíos para irse llenos del estercolero que hay de basura en las esquinas de las calles. Claro. De basura de la gente. Increíble. De la caca que hacen en las bolsas y las tienen que dejar en las esquinas. Madre mía. De la basura de la propia riada. Por favor, por favor, saca a todos los civiles de aquí y deja que trabajen. Esto es sencillo. Es sencillo. Si aquí está todo hecho una mierda y para gestionarlo necesitamos que esté todo despejado, ¿cómo vas a despejar si no paran de venir miles de españoles porque tú no vienes? Manda al ejército de una puñetera vez completo con todos los medios y saca a todo el mundo de aquí y ponlo en esos hoteles que solo utilizas para poner a los que quieren que te voten. Porque los de aquí ya no te quieren votar. No me gusta la política. Jamás querría haber hecho este tipo de vídeos. Pero te estás pasando siete pueblos. Siete pueblos. Claro. Y no es una minoría. Exacto. Puedes ir por el pueblo que quieras. Por Paiporta, por Alacuas, por Torrent, por el que quieras. Claro. Todos, absolutamente todos, van a ser una minoría si pasas por ahí. Y es simplemente porque lo estás haciendo fatal. Pero no dejemos ni olvidemos que han pasado una semana y lo sigues haciendo fatal. Hay un descontrol en el mando absoluto. Hay miles de voluntarios. Muchos que vienen a hacerse la fotografía también. Que vienen vestidos y no se manchan. Y también son autoridades. Que los he visto. Y aquí hay para todo el mundo. No, no. Está clarísimo. Vamos a dejarlo ahí de momento. Está clarísimo que aquí nos estamos dando cuenta de que cada vez que pasa más el tiempo, cada vez las esperanzas son menores. Aunque efectivamente hemos visto que la propia reina de España, en este caso la reina Leticia, ha querido asegurar que va a ayudar todo lo posible, evidentemente hay personas que se están aprovechando, como por ejemplo decía en este testimonio. Pues bien, fijaros porque decía el plan de Begoña Gómez mientras la reina Leticia pisaba el barro en Valencia. O sea que prácticamente ya hemos visto algunas personas que ni siquiera se han preocupado por las víctimas de la dana de Valencia. Como por ejemplo la propia Begoña Gómez. Esto es lo que ha explotado y evidentemente la gente ya no puede más. Pero vamos a Bonaire y vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Porque al fin y al cabo hay mucha gente evidentemente que se está quedando sin respiración. Sobre todo cuando ve cuáles son las expectativas de la propia prensa y lo que están diciendo también los propios testigos. O sea, es una garantía en la que todos nos quedamos completamente anonadados. Fijaros lo que está pasando aquí porque decían fotos que prueban que habrían los propios fallecidos. O sea, como que habrían personas que habrían intentado escapar y claro los coches se estarían viendo como realmente están intentando escapar las personas. Fijaros en estos testimonios porque son brutales. 211 cuerpos en solo dos calles. Escuchad a este voluntario. Vamos a escucharlo. Señores, ¿qué opináis de la cifra que se están dando en los medios de comunicación con respecto al número de muertos? Que son mentiras. Son mentiras porque en garajes, en un solo garaje ya han sacado 40 y dicen que solo habían encontrado 20. Hay un garaje de un supermercado enorme del Mercadona nuevo que han hecho allí que ya solo yo que fui guía de la protección civil y unidad canina porque me pidieron que les llevara sitios donde hubieran cadáveres y ya solo flotando en el agua porque estaba todo encharcado que nadie se podía meter, habían dos cadáveres flotando. Más lo que hayan medidos en los coches, que serían así, serían 20 o 30 más. O sea, ya solo con esos ya son casi 100 cadáveres que podrían haber sacado en dos o tres garajes. Y los 211. Y 211. O sea, ya sería la mitad solo, solo, solo. O sea, sería la mitad solo aquí en dos calles. Señores, ¿qué opináis de la cifra que se están dando en los medios de comunicación? Es que aquí es lo que están diciendo. O sea, en este testimonio ya lo dejan muy claro. Solamente en una calle ya hay 211. O sea, incluso había aparecido Sassel, por ejemplo, que decía que él cree que habrían más de 20.000 fallecidos. Y puede ser perfectamente. O sea, no nos estaría para nada sorprendiendo que algo así pudiese salir. Y mientras tanto las televisiones siguen diciendo, no, es un bulo, es un bulo. No ha pasado nada. Fijaros cómo lo dice el país. Fijaros, o sea, la gente yo creo que se está no solamente volviendo loca con todas esas mentiras, ¿no? Que están intentando. Bueno, yo os digo también una cosa. Me parece esto totalmente indignante porque aquí vemos, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Me parece que si intentan tapar todo esto con un dedo, es como, como digo, como tapar el sol con un dedo, no lo van a conseguir. Al fin y al cabo, claro, se están viendo, se están organizando varios periodistas que los que quieren contar la verdad son apedreados. Como podemos estar comprobando en estas imágenes, son desplazados, como podemos comprobar aquí. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se sepa la verdad. Porque tienen miedo que la gente empiece a entender lo que está pasando en la Dana de Valencia. Cosa que no les interesará mucho. Aquí lo estamos viendo claramente. No les interesa y por eso se han visto empujones. Se han visto personas que, bueno, están como ya lo vemos. Prácticamente diciendo, no, no, aquí no ha pasado nada. Y después se ve todo lo contrario. O sea que mucha atención, vamos a seguir informando por todo lo que está pasando en Valencia. Como siempre, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo capítulo.